Apelan a libertad de chofer formalizado por accidente con tres víctimas fatales en Lonquén. En la oportunidad, el fiscal jefe de Talagante, Luis Tapia, formalizó al imputado Isaías Valenzuela Rus, de 20 años, por conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte y lesiones graves. Allí solicitó al tribunal la medida cautelar más intensa por considerar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. En la audiencia se expuso que el imputado tampoco portaba su licencia de conducir al momento del accidente. El tribunal desestimó el requerimiento de la Fiscalía y dispuso en cambio las medidas de arresto domiciliario nocturno, firma semanal y la suspensión de la licencia de conducir durante los 120 días establecidos como plazo de investigación. Cabe señalar que el recurso se presentará esta misma jornada y deberá ser resuelto por la Corte de Avelaciones de San Miguel en los próximos días, según precisó la vocera de la Fiscalía Occidente, Claudia Rocco. El incidente se produjo la mañana del sábado en el kilómetro 6 del camino Lonquén, comuna de Talagante, en donde colisionó el automóvil conducido por el imputado con un furgón utilitario en el que viajaban seis trabajadores. Tres de ellos resultaron fallecidos y otros tres sufrieron lesiones de diversa consideración. Transeúnte sufre millonario robo en la vía pública. El hecho se registró pasado el mediodía, en momentos que el hombre de 46 años, identificado con las iniciales LHR, dejó estacionada su camioneta en calle Arza para luego caminar en dirección al poniente por dicha arteria. Al llegar a Barros, fue interceptado por dos individuos quienes lo intimidaron con arma blanca. La víctima, al oponer tenaz resistencia al atraco, fue agredido por uno de ellos que le propinó un corte en uno de sus brazos. Una vez que lograron reducirlo, le sustrajeron tres millones de pesos en dinero en efectivo desde uno de sus bolsillos, emprendiendo la huida hacia el norte. A raíz del ataque, el afectado resultó con herida cortante en su antebrazo izquierdo de carácter menos grave, mientras que carabineros y la fiscalía local iniciaron la investigación correspondiente para aclarar este caso. Sujeto fue detenido portando prendas de vestir robadas desde multitiendas de Melipilla. Como Ángel FH, de 56 años, domiciliado en la comuna de San Bernardo, fue identificado el hombre que fue detenido por carabineros, transportando en una camioneta diversas prendas de vestir robadas. El procedimiento de rigor se desarrolló cerca de las 19.50 horas, en momentos que carabineros fue alertado de la presencia en plaza de armas de dos mujeres y un hombre, que sacaban de su carro de feria y cargaban en el pick-up de una camioneta de color azul diversas prendas. Una vez en el lugar, personal uniformado logró ubicar el vehículo, procediendo a fiscalizar a su conductor, quien señaló que solo actuaba como fletero, mientras que sus acompañantes, al ver la presencia policial, huyeron del lugar, siendo detenido por el delito de receptación. Según se pudo establecer en el vestuario, correspondía a las multitiendas Tricot, Falabel y Corona, el que fue evaluado entre 116.000 pesos. No se descarta en todo caso la utilización de bolsas iónicas para traspasar los sensores de seguridad sin ser detectados. Luego de ser reconocida la roba por los encargados de cada firma, fue devuelta a sus propietarios y el detenido puesto a disposición de la justicia. El robo afectó a la mujer de iniciales MRP de 40 años, quien salió durante la mañana desde su domicilio ubicado en la parcela San Carlos del sector Los Jazmines a fin de acudir a su lugar de trabajo. Al retornar a eso de las 18.30 horas, se pudo percatar que durante su ausencia, desconocidos ingresaron a la propiedad por la parte posterior y luego de forzar la reja de protección de una puerta y cortar los candados de seguridad, se llevaron un iPod, un equipo musical, un televisor plasma, un DVD, una plancha, un secador de pelo, perfumes y otros artículos de línea blanca. La víctima de este ilícito, junto con evaluar las pérdidas en 1.800.000 pesos, dejó todos los antecedentes en manos de carabineros y del Ministerio Público. Sustraen automóvil estacionado en Calle Barrales. Se trata del automóvil marca Kia modelo Pride Patente NK3006, el cual fue dejado por su dueño estacionado en Calle Barrales, casi esquina Serrano, cerca de las 7 de la mañana, para dirigirse a su lugar de trabajo en la capital. Al regresar pasadas las 20 horas en su búsqueda, se percató que el móvil, avaluado en 1.200.000 pesos, había sido sustraído por delincuentes. Tras la denuncia, carabineros lo encargó a todas las unidades del país.